Mientras me encontraba de viaje por Estados Unidos, en la Navidad de 2007, recibí una noticia maravillosa. Me habían ofrecido una beca para ingresar en la African Leadership Academy, ALA, una nueva y prometedora escuela de secundaria que iba a abrirse en Johannesburgo, Sudáfrica, y cuyos alumnos iban a ser seleccionados entre los 53 países de África con el objetivo de preparar a la próxima generación de líderes del continente. De los 1.700 estudiantes que se postularon, solamente seleccionaron a 106. Muchos eran emprendedores o inventores que, como yo, habían superado grandes dificultades y habían conseguido mejorar la calidad de vida de su familia y sus vecinos. Otros, simplemente, eran los chicos más listos de su país y habían sacado las mejores notas. En el mes de agosto, volví a casa a hacer el equipaje y a despedirme nuevamente de mi familia. A la mañana siguiente, tomé un avión hacia Johannesburgo y empecé un nuevo capítulo de mi vida. A pesar de lo duro que había trabajado en mi escuela de Lilongwe, todavía estaba un poco atrasado en inglés y matemáticas. Una vez en la ALA, las clases resultaron ser tan difíciles como había imaginado, y el primer año no fue nada fácil. Cuando notaba que perdía la confianza en mí mismo, pensaba en mi pueblo y en los placeres sencillos que éste ofrecía. Echaba muchísimo de menos mi hogar. Poco a poco, sin embargo, fui mejorando. Mi ánimo se levantó y empecé a darme cuenta del lugar fabuloso en el que me encontraba. El campus de la escuela era muy bonito, con árboles grandes y frondosos, verdes campos de fútbol y pavos reales que se paseaban por el césped. No obstante, lo mejor de la ALA fueron los muchos amigos que hice ahí. Gente que, a pesar de su juventud, había vivido cosas extraordinarias. Estaba Miranda Niazi, de Kuasekele, Sudáfrica, que durante una larga huelga de profesores que había obligado a cerrar su escuela, había decidido impartir clase ella misma, enseñando matemáticas, ciencias y geografía, para que nadie se quedara atrás. O mi amigo Paul Loren, uno de los chicos perdidos de Sudán, que había sobrevivido a la guerra civil que había asonado su país, y había vivido sin sus padres en un campo de refugiados. Lo mismo le había sucedido a mi compañero Joseph Muniambanja, que había huido de la guerra del Congo, y había vivido en un campo de refugiados de Uganda, donde había ido a clase en una tienda de campaña. Por primera vez en mi vida, estaba rodeado de gente de vidas y culturas variopintas, personas que además hablaban lenguas distintas a la mía. Aprendí su ágil charlando con mi compañero de habitación de Kenia, Kifiora, y otros amigos de Kenia y Tanzania. Mis amigos de Zimbabue me enseñaron Shona, e incluso aprendí algo de árabe por otros compañeros marroquíes. Además de recibir clases de liderazgo y de ciencias empresariales, que me encantaban, también nos pidieron que colaboráramos como voluntarios, ayudando a nuestro entorno social. Mis compañeros de clase y yo ayudábamos a un orfanato local ocupándonos de su huerto, y las hortalizas que salían de allí servían para dar de comer a los niños y para vender en el mercado, y así poder comprar ropa y otros enseres. Aquello era algo que se me daba particularmente bien, porque además de ser inventor, yo era campesino. Nunca olvidaré el día de la graduación. Por primera vez en su vida, mis padres tomaron un avión y salieron de Malawi. En cuanto aterrizaron en Johannesburgo, con sus luces, su bullicio, y gente que hablaba en distintos idiomas, no estuve muy seguro de si se alegraban de estar allí, o de si en cualquier momento iban a volver corriendo al avión. Ayudó que Joffrey y el señor Blessings viajaran con ellos para ayudarlos y compartir la aventura. No tardaron en relajarse y maravillarse con aquella ciudad tan moderna. Cuando llegó el gran momento, mi padre estaba visiblemente orgulloso. En cuanto me vio con mi toga y mi borla, se le hinchó el pecho y se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja en el rostro. Mira a nuestro hijo, le dijo a mi madre, a pesar de todos los problemas, lo ha conseguido. Sí, respondió a ella, William, hoy nos has hecho muy felices. Mientras tanto, yo también me encontraba trabajando en un libro sobre mi vida. Mi amigo Brian Miller, un periodista que había trabajado en África, vino al pueblo a vivir varios meses con nosotros. Blessings y él se dedicaron a entrevistarme a mí y a mis familiares, además de a toda la gente de Win Bay que me conocía. Al final del día, nos sentábamos juntos y lo plasmábamos todos sobre el papel. A pesar de todo lo que había vivido, escribir un libro me parecía un logro asombroso. El niño que tomó el viento fue publicado por primera vez en septiembre de 2009. Para ayudar a dar a conocer mi historia, Brian y yo nos embarcamos en nuestra propia aventura a lo largo y ancho de Estados Unidos, recorriendo una docena de ciudades y tomando 15 aviones. Hablábamos en escuelas, salas de conferencias, tiendas de libros, e incluso salimos por la radio y por televisión. En todas las ciudades que visitamos, me asombró la cantidad de gente joven que vino a vernos. La mayoría de esos chicos y chicas tenía la misma edad que tenía yo cuando construí mi molino, y algunos eran incluso más jóvenes. Sus padres solían decir cosas como, la próxima vez que mi hijo se queje de algo, le contaré que William estuvo a punto de morir de hambre. Me resultaba gracioso, pero la verdad era que muchos chicos me decían que el libro les había encantado, porque hacía que la ciencia pareciera algo muy chulo. Además, hacía que el mundo pareciera mucho más interesante que cualquier cosa que hubiesen visto por televisión. Oír todo aquello me hizo muy feliz, por lo que a mí respecta, si alguien como yo hubiese venido a Cachocolo cuando yo estudiaba allí a hablar de ciencia y de experimentos, no lo hubiera dejado en paz. Hacia el final de la gira de presentación del libro, tuve la suerte de visitar el Dartmouth College de Hanover, New Hampshire. Para entonces, yo ya había estado mirando universidades, tratando de decidirme por una. Pero Dartmouth fue la que me causó mejor impresión. Formaba parte de la prestigiosa Ivy League, y estaba situada junto a un río y rodeada de calles flanqueadas de hormos. Una de las cosas que más me gustó fue visitar la biblioteca de herramientas de la Fager School of Engineering, donde los alumnos podían probar toda clase de instrumentos y de baterías, y acceder a todo tipo de sierras y de sopletes, con los que podía construirse casi cualquier cosa que aún no se le ocurriera. No vi la hora de contárselo a Joffrey y a Gilbert. Además de ciencias, también estaba interesado en estudiar historia y política, idiomas como el francés o el mandarín, y tal vez tomar clases de pintura y de teatro. Una de las cosas que más me entusiasmaba era la cantidad de alumnos africanos que tenía la universidad. Visitando el campus, tuve ocasión de hablar en su agil con dos estudiantes de ingeniería kenianos. Ven a Dartmouth, hermano. Me dijeron, aquí tienes una familia. Me alegro de haber seguido su consejo, porque los siguientes cuatro años fueron algunos de los mejores de mi vida. No diré que la universidad fue fácil. Igual que la ALA, el primer año supuso todo un reto, y a menudo me desanimé. A veces fue como escalar una montaña muy alta y escarpada. Pero con la ayuda de mis consejeros y mis tutores, además de mucho tiempo estudiando y leyendo, el segundo año fue mucho mejor. Llegado el tercer año, era yo el que ayudaba a los nuevos. Sin embargo, no me pasaba todo el tiempo en las aulas. En Dartmouth, creían en el aprendizaje a través de proyectos, y los laboratorios eran el lugar ideal para experimentar y dar rienda suelta a la imaginación. El primer año, algunos compañeros de clase y yo construimos un frigorífico que no usaba electricidad, sino un intrincado sistema de bombas de agua y de vacío. Logramos que funcionara, pero nunca conseguimos que enfriara tanto como queríamos, así que todavía ando dándole vueltas. Otro de mis proyectos favoritos fue una especie de máquina expendedora para cargar teléfonos móviles. ¿Os acordáis de los puestos de carga de móviles que había junto a la carretera en Malawi? El problema era que los teléfonos tardaban mucho en cargarse y la mayor parte de la gente tenía miedo de dejar los aparatos desatendidos. La máquina que inventamos permite dejar los teléfonos seguros mientras se cargan. Primero metes una moneda y la máquina te da una clave que desbloquea una casilla individual equipada con un alimentador. Entonces enchufas el teléfono, cierras el compartimento y vuelves en un par de horas. Lo mejor de todo es que la máquina funciona con paneles solares, por lo que puede usarse en cualquier parte. Ahora que ya estamos en 2014 y que me he graduado, la gente me pregunta qué planes tengo y dónde pienso vivir. Por supuesto, estaría muy bien quedarme en Estados Unidos, encontrar un buen trabajo en Silicon Valley o en Nueva York y ganar un montón de dinero. Pero ese no soy yo. A pesar de lo mucho que me gusta el país, mi corazón y mi futuro pertenecen a África. Voy a pasarme un año de prácticas en Ideo, una empresa de diseño de San Francisco, para aprender más sobre negocios y diseño y luego volveré a casa. Tengo una larga lista de proyectos que quiero emprender en Malawi y muchos de ellos, de hecho, ya están en marcha. Después de mi primera participación en la conferencia TED, Tom y yo creamos una organización sin ánimo de lucro llamada Movie Windmills Project para ayudar a financiar mejoras en el medio rural y dar becas a estudiantes. Parte del dinero proviene de donaciones mientras que el resto lo consigo viajando por Estados Unidos hablando de mi vida. Uno de los principales objetivos de Movie Windmills era reconstruir escuelas de mi zona. Como mencioné anteriormente, las condiciones tanto de la escuela primaria de Windmills como de Cachocolo eran terribles. No había pupitres, ni libros, ni enseres. No contaban con electricidad ni con agua potable. Las ventanas no tenían vidrios y los techos estaban llenos de goteras. La escuela primaria de Windmills había sido construida en 1950 y había sido diseñada para albergar a 400 alumnos, aunque cuando yo iba allí de pequeño éramos más de 1.400. En Malawi, el gobierno solamente financia ciertos colegios y se gasta el resto del dinero en pagar los salarios y el alojamiento de los docentes. Así que podéis imaginaros lo contento que me puse cuando Movie Windmills Project se asoció con una organización estadounidense llamada Pilton.org para ayudarnos a reconstruir la escuela primaria de Windmills. Con sede en Stanford, Connecticut, Wilton.org consta de dos ramas. Una se dedica a promover el servicio a la comunidad entre los estudiantes de secundaria de Estados Unidos, la limpieza de barrios, el cuidado doméstico de ancianos, los comedores comunitarios, clases particulares a estudiantes de primaria, etc. La otra, ayuda a levantar escuelas en países pobres de todo el mundo. Desde 1992, la organización ha construido alrededor de 600 escuelas en Haití, Nicaragua, Mali, Nepal, Senegal y Malawi. Empezamos a trabajar en Winbe en 2010 durante mis vacaciones escolares. Era importante implicar a la comunidad para que todo el mundo sintiera que también formaba parte de aquel proyecto. Los hombres del lugar fabricaban los ladrillos y el resto de materiales de construcción provenían de Malawi. Llegados a 2014, hemos levantado cuatro nuevos edificios con dos aulas cada uno, lo que significa espacio para 200 alumnos más, cada uno con su propio pupitre. Además, cada edificio funciona con placas solares, luces LED y baterías de ciclo profundo, con lo que tanto pequeños como mayores puedan quedarse estudiando de noche. También, gracias a la Pearson Foundation, hemos añadido 10.000 libros nuevos a la biblioteca donde yo descubrí la ciencia. Ahora, la señora Siquelo tiene tantos libros que los comparte con otras escuelas del distrito. Por lo que respecta a Cachocolo, la gente me pregunta si les guardo rencor por haberme expulsado, pero no es el caso. No hace demasiado, de hecho, volví allí y equipé toda la escuela con placas solares, además de instalar ordenadores conectados a un programa muy útil llamado eGranery, que permite acceder a las maravillas de Internet en lugares donde no hay conexión a la red. Lo llaman Internet en una caja y concede a la gente libre acceso a unos 3.000 sitios web, 50.000 libros y más de 100 programas educativos y otra clase de software. Incluso, hemos ligado ese programa a una red inalámbrica para que todo el que disponga de un smartphone en la región pueda acceder a él en cualquier momento, sobre todo chicos que no puedan permitirse una educación. Por lo que respecta a mis hermanas, he mandado a Doris y Aisha a colegios privados. Doris está preparándose para ser enfermera y Aisha se está sacando un graduado en desarrollo rural. Las más jóvenes están ocupadas aprendiendo inglés y enseñándoselo a sus amigas y amigos. También ayudé a Gilbert a abrir un pequeño estudio audiovisual en Kazungu. Por lo que respecta a Joffrey, todavía sigue en Winbe. Su madre enfermó hace poco y necesita que su hijo la ayude con la casa y la granja. Pero eso significa que Joffrey también puede ayudar a mi padre, que tiene más trabajo que nunca. Gracias a las ventas de mi libro, he creado un pequeño negocio, un molino de maíz en Chamama, que se encarga de supervisar mi familia. Y como actualmente nuestra granja produce el doble de cosechas, tuve que comprar dos camionetas para poder transportar el grano al mercado. También estoy tratando de crear una empresa de transportes, así que el último año que pasé en Dartmouth, compré un minibus de Japón por internet, que ahora se dedica a llevar a gente por la autopista principal de Malawi. Mi meta es crear el primer servicio de lanzadera entre el aeropuerto internacional Kamuzu y Lilongwe. Ahora mismo solo disponemos de taxis y de minibuses polvorientos, donde lo más probable es que uno tenga que compartir trayecto con cabras y gallinas. Esos negocios son principalmente una manera de poder mantener a mi familia y ellos harán la mayor parte del trabajo. Cuando yo esté de vuelta, tendré que ocuparme de cosas mucho más importantes. Para empezar, sigo decidido a llevar agua y electricidad a las comunidades rurales más humildes. Ya tengo diseños para perforadoras de suelo fáciles de instalar para que la gente pueda hacerse sus propios bozos de agua, además de modelos de molinos de viento y sistemas de baterías para que todo el mundo pueda tener corriente eléctrica. No solo serán asequibles, sino que me aseguraré de que puedan ser reparados con materiales de uso común, como repuestos de coches para que no dejen de funcionar nunca. Quiero que estos proyectos sean el estandarte de un centro de innovación que pretendo abrir en Lilonwe. Será un lugar donde inventores y diseñadores puedan compartir y desarrollar ideas, consultar a ingenieros y demás profesionales y ver financiados sus proyectos. Lo he diseñado a imagen y semejanza del IHUB de Nairobi, creado por otros miembros del TED, que se ha estado centrando con mucho éxito en el impulso de la comunidad tecnológica de Kenia. No obstante, en lugar de desarrollar cosas como programas y aplicaciones para teléfonos móviles, nuestro centro aplicará la ciencia y la tecnología para poder dar a los africanos fácil acceso a agua potable, electricidad, alojamiento y maneras de ganar dinero. Serán bienvenidas personas de todos los sexos y edades, aunque me gustaría poder atraer a estudiantes jóvenes que, como yo, tengan grandes ideas pero nadie con quien compartirlas. Quiero que mi retorno sirva de inspiración a la próxima generación de soñadores. Los jóvenes representan más de la mitad de la población de África, por lo que el futuro del continente depende de su energía, de sus ideas y del apoyo que les brindemos. Sin embargo, mi historia no está dirigida exclusivamente a ellos. A los niños que estén leyendo este libro, ya vivan en Chicago, Londres o Beijing, les digo que sus ambiciones sean grandes o pequeñas, son igual de importantes y que merece la pena verlas cumplidas. A menudo las personas con las mejores ideas se enfrentan a los mayores retos. Puede que su país se encuentre en guerra, que no puedan permitirse una educación, que carezcan de medios económicos o del apoyo necesario de quienes se rodean. No obstante, igual que yo, eligen no perder de vista su objetivo, porque ese sueño, por muy lejano que parezca, es la cosa más sincera y esperanzadora que poseen. Pensad en vuestros sueños y vuestras ideas como en máquinas diminutas que se encuentran en vuestro interior y que pueden obrar milagros. Cuanta más se depositéis en ellas, mayores se harán, hasta que un día serán tan grandes que tomarán el control de vuestras vidas. Agradecimientos A Andrea Barcelo y Bill, Sam, Mike y Ramsey Ritchie, gracias por acogerme en el seno de vuestra familia. Vuestro hogar siempre ha sido un refugio de la locura que es mi vida a veces. A Tom Riley, cuando nos conocimos me prometiste que me apoyarías durante siete años, pasara lo que pasara y mantuviste tu promesa. Juntos hemos vivido una aventura inolvidable. En tanto que mis padres americanos, Andrea y tú, me habéis brindado amor, apoyo y sabiduría, cosas por las que siempre os estaré agradecido. Y gracias a Brian Miller, con quien hemos escrito este libro y que ha acabado convirtiéndose en un hermano. A Jackie y Mike Pesos y a Aileen y J. Walker por vuestro cariño y apoyo a mi educación. A John Collier, Andy Friedland, Karen Goxig, Brian Reed, Mark Reed, Marcia Calloway, Jim Kim, Carol Harlow, María Lascaris, Benjamin Swartz y Kerry Fraser, gracias por formar parte del equipo William y por todo lo que habéis hecho para ayudarme a conseguir mi sueño de Dartmouth. A Christopher Smith, mi tutor y mentor, hiciste lo que no está escrito para ayudarme con mis estudios y mi vida. Si me gradué en Dartmouth, fue en una parte considerable gracias a tus esfuerzos. Gracias a Henry Ferris en HarperCollins por ser el primero en publicar mi libro en 2009 y a Andrea Rosen del HarperCollins Speakers Bureau por brindarme la oportunidad de ganar dinero para transformar mi pueblo. Gracias a Lori Hornig y al maravilloso equipo de Dial Books por ayudarme a transmitir mi historia a niños de todas las edades, primero con un libro con dibujos de la talentosa Elizabeth Juno y luego con esta edición para jóvenes lectores. Y gracias a mi agente Heather Schroeder tanto por su amistad como por su incansable trabajo. Gracias a Jue de Lesiofor por ser un amigo y un entusiasta de mi historia. Gratitud eterna a la amable gente de TED, Chris Anderson, Juncoe, Bruno Yusani, Emeka Okafor y al equipo de TED Fellows. No exagero cuando digo que TED me lanzó a mi nueva vida y me ayudó a alcanzar sueños que ni siquiera sabía que existían. Por último, gracias a mis amigos y mi familia de Malawi por su amor, su apoyo y sus consejos. Gracias a mis padres Agnes y Traywell y a mis hermanas Annie, Doris, Aisha, Mayles, Rose y Tía Miquet. Lo he dicho muchas veces y lo digo de nuevo. Vuestra firmeza y vuestro trabajo duro me hacen estar orgulloso de ser quien soy. Tío John, abuelo Matiki, abuelo y abuela Camquamba, jefe Winbe, camba, descansad en paz. Soy Omar Gómez Domenech. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El niño que domó el viento de William Camquamba y Brian Miller. Este audio libro ha sido dirigido por Alex Bardo y producido por Irene Fortes. Copyright del texto 2015 William Camquamba y Brian Miller. Copyright de la traducción 2018 Máximo González Lavarelo. Copyright de la producción 2019 Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U. Todos los derechos reservados.